En Madrid concluyó la dieciséisava reunión interparlamentaria España-México que se realizó en el Senado. Tras una larga jornada, ambas delegaciones al término firmaron un memorándum de entendimiento para reforzar las relaciones entre ambos países. Por la parte mexicana, encabezaron la delegación Ricardo Monreal y Santiago Krill, presidente del Congreso. Destacaron la importancia de la diplomacia parlamentaria como contribución esencial al marco institucional de relaciones entre ambos países y partiendo de la estructura descentralizada de ambos estados. Consideramos que más o menos marzo o abril podríamos estar avanzando en la firma. Recuerden que es facultad del presidente de la república y el senado ratifica. Pero está muy avanzado y hoy observo aquí en el Parlamento Español, las Cortes, que hay una actitud muy positiva y de apertura por firmarlo y por impulsarlo de manera rápida. Creo que esta visita viene a generar una nueva etapa en la relación México-España. Y veo hospitalidad, veo una actitud flexible, positiva. Hemos sido bienvenidos y hemos sido tratados con cortesía por parte del gobierno y por parte del Parlamento. Hoy tuvimos un desayuno temprano con el canciller. Mañana tenemos una reunión con la vicepresidenta y hemos estado con académicos en la Complutense y en otras actividades académicas. Gracias. 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 Gracias.